Y bueno amigos, pintaba tan obvia ya la transacción para que Germán Larrea adquiriera Citibank Amex, que David Páramos se atrevió a anunciar así con todas sus letras de que era un hecho. Incluso dijo que al día siguiente, lo que era el viernes pasado, se iba a anunciar la transacción para que Grupo México de Germán Larrea adquiriera Citibank Amex, con apoyo de otros bancos y con apoyo financiero, pero que no iba a conseguir. Pero hubo un detalle que me llamó la atención, David Páramos había comentado, a menos que pasara algo y pues ese algo sí pasó. Se te asustó todo un merequetengue, ya estaba prácticamente esa idea concretada, incluso el presidente López Obrador había mencionado de que no lo veía mal, no veía mal que fuera, que se llevara a cabo esa transacción, que Grupo México adquiriera Citibank Amex. Pero después vino el asunto de Ferresur, esto es interesantísimo, porque es muy interesante todo esto, porque la clave para que a final de cuentas Citibank Amex decidiera no vender, y pues se quedaran sin nada con respecto a esa transacción, pues tanto Germán Larrea como el gobierno mexicano, no el presidente, el gobierno mexicano. La clave de todo esto es confianza. Por medio de un decreto, el presidente André Manuel López Obrador ordena la ocupación de lo que son las instalaciones de Ferresur, por el fin de recuperar esa vía para la cuestión que tiene que ver con otro proyecto, con otro proyecto que quiere el presidente André Manuel López Obrador. Muy bien, pero fíjense, manda a ocupar. La respuesta de Grupo México, pues es débil, es débil. La respuesta esperada, en un momento dado de manera lógica, pues es hacer valer el derecho que él tiene por haber adquirido esa concesión. Pero no lo hizo, no lo hizo, no recurrió a nada, Grupo México, a nada. Luego el presidente sale en su conferencia mañanera, pues a decir que todo ese asunto, que querían cobrar, que estaban en acuerdos, tratando de llegar a un acuerdo, y que quería cobrar 9.500 millones de pesos al gobierno mexicano Germán Larrea, pues el Grupo México, y el presidente, pues no les quiere dar ni un quinto, y pues que entonces hacer un acuerdo, pero un acuerdo, un acuerdo, pero ya con las instalaciones de Ferresur tomadas por la Marina. O sea, vaya manera de buscar un acuerdo. Ahí no es, ahí es que el acuerdo es lo que yo quiero y punto. La respuesta no es hacer valer legalmente, jurídicamente, su concesión que tiene Grupo México. No, para nada. Para abonar a la desconfianza, el presidente Andrés Manuel López Obrador sale con la puntada de decir que pues en dado caso que lo compre, que lo compre el gobierno, hasta abre la posibilidad de que se vendan acciones, que sea el pueblo, que sea el gobierno, que sea una asociación público-privada, para adquirir el banco, porque dijo que le hace falta un banco, que hace falta un banco, pues que sea del gobierno. Bueno, cuando, pues cuántos tiene, el gobierno tiene Banjército, tiene Bancomex, fíjense, tiene Banjército, tiene Bancomex, tiene Banobras, tiene Nacional Financiera, Banco del Comercio Exterior. Bueno, dice el presidente, estos son engaños, dice el presidente que se necesita un banco, pero pues sí, él se dio el lujo de eliminar un banco que era la financiera rural. Pero así dijo, o sea, las dos cosas se juntan. ¿Cómo confiar, por parte de Citi Banamex, cómo confiar en Germán Larrea? En un Germán Larrea que quién sabe qué acuerdos estará tratando o habrá tratado con el presidente que ante esa ocupación de la Marina, no movió ni un dedo. El Grupo México se quedó quieto, no hizo valer el Estado de Derecho. Y en cuestiones de que tienen que ver con inversiones, con inversiones de fuera, que tiene que ver con una empresa que mal que bien, por lo menos ahorita, una parte de esa empresa, de ese banco, pues es Citigroup, se necesita que haya certeza, que haya confianza por parte del inversionista. Pónganse los zapatos del que quiere vender. ¿Cómo no va a pedir garantías? Dijo López Obrador que estaban pidiendo garantías. Claro que iban a pedir garantías. Oye, si tú, si tú, si tú que me quieres comprar el banco, si tú que me quieres comprar el banco, resulta ser que te ocupa la, que te ocupa la, manda el gobierno a ocupar con la Marina la concesión que tú tienes y no la peleas jurídicamente, ¿qué garantía tengo yo de que después me puedas pagar? O sea, ¿qué garantía tengo yo? Si no hay la certeza jurídica, si no haces valer tu derecho por esa concesión que adquiriste. ¿Y cómo voy a confiar en un gobierno que todo el tiempo se la pasa mintiendo? Que sale a decir que necesita un banco cuando resulta ser que hasta se vio el lujo de eliminar uno, que es el de la financiera rural. Que presume el Banco del Bienestar. Fíjense qué chistoso, que necesita el gobierno un banco cuando tiene el Banco del Bienestar. Una prueba inequívoca de que se bancó el bienestar no es otra cosa más que simplemente el dispersor de los programas sociales de López Obrador y de ahí en fuera no sirve como banco en nada. Yo aquí se los había comentado, se me había hecho muy raro que ante la, ante el inicio de un banco que eso implica una competencia, pero una competencia que no es así muy, como les diría, es un tanto desleal, porque no es lo mismo, no es lo mismo, un banco privado que mal que bien, mal que bien tiene que estar respaldado por los privados y que los problemas que vengan en ese banco tienen que hacerle frente a los privados a un banco que es del gobierno. El gobierno puede echar mano del erario público y vámonos. O sea, ya desde ahí ya no es una competencia muy pareja, pero aún así salió el Banco del Bienestar y no hubo ninguna queja de ningún banquero, ni de la Asociación Mexicana de Bancos, ni de nadie. Entonces ahí es donde empieza la sospecha, ¿no? Empieza. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues el tiempo se cargó de demostrar. El Banco del Bienestar en realidad no es un banco, es simplemente un ente dispersor para los programas sociales de López Obrador y para darle de contar, o sea, prácticamente como banco no sirve de nada y por lo tanto no representa competencia alguna. Y esa fue la razón desde mi punto de vista, por la cual pues la Asociación de Bancos de México, los bancos que están en este país, ni, bueno, ni se inmutaron, ni Pío Dijero. Entonces sale López Obrador con esa puntada, todavía engañando, diciendo, no hace falta un banco, o sea, ¿cómo te va a hacer falta un banco si hasta te diste el lujo de eliminar uno? Así de fácil. Te has dado el lujo de pintar como banco, lo que en realidad es simplemente un dispersor de tus programas sociales y que además cuentas con otros bancos que son propiedad del gobierno. Entonces, esta situación, esta situación principalmente por la certeza y la otra por la ambición, sin duda alguna llevaron a que se quedaran sin nada. Tanto Germán Larrea, Grupo México, como el presidente López Obrador, porque mal que viene esa operación de haberse concretado, si le hubiera dejado al gobierno un pago millonario de impuestos, pero no lo que el presidente decía, porque está mal agarrar y decir, bueno, si el banco está evaluado en 7 mil, ah, pues entonces ya nomás ahí se saca lo que serían los impuestos y nos toca a nosotros 2 mil. No, espérate, espérate, espérate. Hasta en eso, hasta en eso se sale a engañar al pueblo. Porque no es así. Es como una persona que compra un producto, que adquiere un producto y lo vende. ¿Qué sucede? Ah, bueno, pues cuánto pagó la persona que vende el producto y cuánto va a pagar cuando esa persona lo vende a otra. ¿Cuánto va a pagar la persona que lo compra? Y de ahí se hace el cálculo de los impuestos, tanto de IVA como ISR. Así es como se hace. Y se hace a nivel de persona física como se hace a nivel de empresas. Perdón, o sea, ¿cómo vas a agarrar? Y nada más de la cantidad de lo que cuesta, de ahí van a pagar impuestos. No, no es así. Habrá que ver cuál es el costo real de toda la transacción. ¿Cuánto, en cuánto adquirió City Banamex? Bueno, ¿cuánto adquirió Citigroup? La parte del banco de Banamex. Y lo que vaya a venderse de esa parte, de todo ese conglomerado, lo que vaya a venderse, bueno, pues ya ahí se hace la cuenta. Que son 7 mil lo que vale. Será 7 mil lo que vale el precio de venta final. Pero ahí hay que tomar en cuenta a cuánto Citigroup lo adquirió. Y otro tipo de menudencias que tienen que ver con el sector económico, que tienen que ver precisamente con la cuestión del cálculo correcto de impuestos, y de ahí se toma. Y no nada más al aire decir, ah, pues mira, de los 7 mil nos van a tocar, nos van a tocar, nos tocarían 2 mil. ¿De qué iba a tocar? ¿De qué iba a tocar? Una buena cantidad de millones en impuestos al gobierno. Se perdieron. Así, se perdieron. ¿Y todo por qué? Porque metió, se metió el presidente. Así, se metió el presidente. Primero con lo que dijo, después con lo que hizo, después con lo que volvió a decir. Y total que terminó Citigroup diciendo, pues a mí no me dan confianza ninguno de los dos. Uno porque sale con puntadas y con mentiras en su conferencia mañanera. y el otro que no se defiende para nada, entonces, ¿qué estarán manejando? ¿Cómo estará el asunto ahí? Que no es para agarrar y hacer valer el Estado de Derecho, ni por un lado, ni por el otro. Y ante esa falta de certeza, pues el camino que toma cualquier inversionista es, aquí no me meto. ¿Por qué creen que la decisión de Citibank Amex es ofrecerlo vía la Bolsa Mexicana de Valores? Pero hasta el 2025, eso es muy representativo, 2025, ¿por qué? Pues porque en ese tiempo a ver quién queda y dependiendo de cómo sea quién quede, pues vamos a ver, ¿no? Porque va a tener todo ese tiempo para tomar una decisión final, porque la decisión final no es esa. La decisión final no es esa que se anunció de Citibank Amex. La decisión final se va a tomar dependiendo de quién quede y que comience, que empiece a verse de certeza con el próximo gobierno. Que de antemano, si quedara, si quedara la colcholata favorita de López Obrador, que lo único que hace es repetir lo que él dice, pues prácticamente estoy seguro que Citibank Amex no va a decir mejor ni vendo. Citibank Amex va a decir mejor ni vendo. Eso es muy probable, porque ese es un problema que no se ha puesto en su debida dimensión. El problema de la falta de confianza, porque eso es lo que está sucediendo. Es la falta de confianza la que echó, la que terminó echando abajo lo que ya era una transacción anunciada. Por eso, David Páramo dijo que estaba segurísimo de que se iba a anunciar esa compra a menos de que pasara pues algo extraordinario. Pues sí, sí sucedió algo extraordinario. El presidente Andrés Manuel López Obrador se metió y terminó regando el tepache y terminó que ni para uno ni para otro. Muchos dicen, he estado viendo en redes sociales y en medios, muchos dicen no, le tocó perder al presidente. No, le tocó perder a México porque ese no era dinero para el presidente el cobro de impuestos por esa transacción no iba a ser para el presidente, iba a ser para México. Ya que las cosas se siguen administrando mal para darle prioridad a proyectos prioritarios antes que al verdadero desarrollo que necesita la nación, eso es otro cantar. Pero de que se perdió, se perdió. ¿Cuál es la lección de esto? Bueno, pues que no sólo la ambición rompe el saco, sino también la soberbia. ¿Sí? También el abuso de poder y la falta de certeza jurídica tanto de los que deben demandar como la del gobierno a la hora de tomar decisión. Es lo que pienso, amigos. Gracias por haberme acompañado en este breve comentario. Los espero para el próximo. No olviden dejar su like, dejar sus comentarios, suscribirse a este canal YouTube y darle click a la campanita. También no se les olvide a todos los que quieran apoyarme para que siga esta opinión en serio. Ahí mismo en la descripción de cada video de estos programas encontrarán ahí las opciones. Que Dios me los bendiga, pasen la chévere, que estén muy bien y nos vemos.